Hola y buenas a todos, hoy te muestro como cambiar el nombre de los auriculares Sennheiser Momentum 4 Pues bueno, para cambiar el nombre de estos auriculares, primero necesitas entrar en la pestaña Bluetooth en Android o en un iPhone En mi caso tengo uno en Android, pulsamos aquí en ajustes, en iPhone tienes que pulsar a una información Y aquí tenemos que encontrar bolígrafo y tenemos nombre del dispositivo Y simplemente elegimos el nombre que queremos poner, por ejemplo Momentum y ya está Y bueno, si os gusta el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal, hasta luego ¡Gracias!